¡Vamos! 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 ¡Otra vez! 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 ¡Está aquí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Tío! ¡Kate! ¡No! 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 ¡Kate! ¡No! ¡Kate! ¡No! 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 ¡Está muerto! ¡Dale un momento! Tendrás un momento en el Raven. ¿Qué carajos te sucede? ¡Nos tenemos que ir! ¡No! 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 ¡No se une a estas personas! ¡Ayúdame! Hay un lugar, en el norte! ¡Creo que hallaremos respuestas! ¡No! ¡De ninguna manera! Tenemos órdenes. ¿Iras conmigo? ¡Maldición! ¡Ustedes dos escuchen! Iré con ella. Si no apareces, ¿quién lo anotará? Bueno. Le daré a Jak las coordenadas. No, Cabo. Volverás a Nueva Efira. Y es una orden directa. Bien, capitán. ¡Al diablo! ¡Tu orden! Esto no se trata de ti, se trata de mí. Debo arreglar esto. Oye, cuídala. El collar es un símbolo locus. ¿Y eso qué? Ella nunca elegiría ser nuestra enemiga. Sí, porque moriría por nosotros. Yo lo sé. Pero, ¿y si no es ella quien elige? ¡No! 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 Bien, quedamos nosotros. ¿Y qué tenemos aquí? Una salida de este maldito lugar. Oye, si necesitas un poco de tiempo, pues no tenemos que irnos de inmediato. Yo creo que sí. Muy bien. Necesitamos luz. ¡Si necesitas un poco de tiempo, pues no tenemos que irnos de inmediato a lo que les buscáis. ¿Qué es lo que nos puede hacer? ¿Ya se puede hacer. ¿Conocidamos luz? No, no tenemos que irnos de este maldito lugar. No tenemos que irnos de inmediato a la edad. El pasaje. El interruptor. El interruptor. El interruptor. Oye, Kate, ¿tienes idea de dónde está la luz? ¿Qué pasa? Ah, no lo sabemos. Vaya. Ah. Ah. ¿Puedes conducirlo? Más o menos. Aquí vamos. Marcus acaba de darle a Jack las coordenadas de unas instalaciones en el norte. New Hope. ¿New Hope? Suena placentero. Bien. Deberíamos irnos. Es un largo viaje. Oye, Del. ¿Eh? ¿Qué? Qué bien que estés aquí. A mí también. Bel, ya pasaron horas. Dime que nos estamos acercando. Las coordenadas de Marcus ubican a New Hope en... un valle más adelante. Estamos cerca. No has dicho ni una palabra en un rato. ¿Qué tal todo? Bueno, la buena noticia es que ya entiendo mejor cómo funciona esto. Lo que ha sido una buena distracción. Mira, estaré bien. Es difícil creer que el dios se haya ido realmente. Sí, así es. Por cierto, gracias por preguntar cómo estoy. Gracias por manejar. ¿Es tan agotador como parece? Muchísimo. Oye, lamento la forma en que J.D. te trató en la aldea. Él está... Del, él es la última persona que tendría que disculparse por él. Oye, ¡alto, alto! Hay una puerta enfrente. Y, por su aspecto, este muro también es bastante reciente. La CGO, sin duda. Bien, vamos a echar un vistazo y tratar de abrir esto. J.D. te ocultó algo importante. ¿Pero en qué me diferenció de él? Tú nos contaste tu secreto. Él no. Sí. Claro. Ey, por allá. ¿Eso es New Hope? No, las coordenadas de Marcus son hacia el nordeste. No parece tan lejos. Pero hay que hacer que el esquife pase. ¿Sabes lo que más me molesta? Ver a J.D. muy amigo de Fass. Digo, ¿cuándo sucedió eso? J.D. les ha estado asignando misiones juntos desde hace meses. ¿Qué esperas? Armería. Tomemos lo que queramos. Veamos cómo abrir esta puerta. Jack, abre la puerta. Mira, Jack encontró un mapa del área. Muy bien, vamos. Jack, haz los honores. ¿Qué esperas? Bueno, eso fue sorprendentemente fácil. Muy bien, terminamos aquí. Regresemos al esquife. Oye, guardemos un par de armas en el esquife. Ya sabes, para emergencias. No, 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 no.